¡Suscríbete! ¡Vengan a los ojos! ¡Cayas guiada la letra! ¡Aquí me deja el vientre! ¡Están muy deportes y han augurado! ¡Vengan a los ojos! ¡Vengan a los ojos! ¡Ay me encantan los huevos! ¡Vengan a los ojos! ¡Vengan a los ojos! ¡Me encantan! ¡Me están encantando! ¡Laura! ¡Laura! ¡Vengan a los ojos! ¡Laura que te canta! ¡Qué bonita! ¡Laura que te canta! ¡Qué bonita! ¡Por qué no hay miedo! ¡A laura que te canta! ¡Kick! ¡A laura que te canta! ¡Uy! ¡No hay miedo! ¡Giago! 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 ¡Giago!